Ya, continuemos jóvenes, entonces. Hay términos radiológicos que vamos a ver, ¿ya? Ya. Entonces, quiero explicarles un poquito bien la parte de rayos X, porque les estaba mostrando, a mí me encanta mucho la parte imaginológica. Entonces, fíjense, radio opaco, imagen blanca, característica del hueso, del líquido, de los tejidos blancos, y radio lúcido negro, que es la representación del aire. Esas dos imágenes, esos dos términos radiológicos, los utilizamos en rayos X, ¿ya? Por un lado. ¿Ok? Entonces, ahora me voy a pasar a esta otra. Solo quería mostrarles esa diapositiva de esto. Ya. Entonces, ¿cómo se da? Cuando nosotros vemos una radiografía de abdomen simple, cuando nosotros vemos una radiografía de abdomen simple, podemos ver una normal o de asas distendidas. Cuando hay asas distendidas, pueden estar distendidos todos los segmentos. Puede ser estómago, intestino delgado y colon. Ya hay gas en el recto. Esto nos puede llevar a un hilo paralítico. Ya. Esto no lo vamos a tocar tanto porque es lo que estamos viendo en la oclusión intestinal. Pero, ¿qué vamos a encontrar en las imágenes? Asas centrales, válvulas coniventes, y se puede ver la distensión del intestino delgado, hilo oclusivo alto. Y cuando hay asas periféricas australes, distensión del colon. Vuelvo a repetirle, nos vamos a abocar en lo que es solamente intestino delgado. Entonces, yo quiero mostrarles con esto algunas imágenes. Por ejemplo, esta es una radiografía normal, de abdomen de pie normal. Entonces, fíjense que la radiografía de abdomen de pie normal es como si nosotros viéramos el reflejo de la columna vertebral, de los huesos gileacos, del hueco pélvico. Y nosotros podemos ver algunas partes, pequeña materia fecal, que son características como una imagen enemiga de PAM. Se puede ver muchas veces gas en la asa intestinal, ya, cuando hay acumulación de gases. Pero no hay dilatación, es como si no se viera nada, como les digo. Esta es una radiografía de abdomen normal. Vuelvo a mostrarles, fíjense esta imagen de rayos X de abdomen de pie, así es la radiografía. Entonces, el paciente está parado y se le toma la radiografía y se ve imagen blanco, todo blanco, ¿no es verdad? Esa es una radiografía de abdomen normal. Cuando hay asas intestinales distendidas por un hilo paralítico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dilatación intestinal. Entonces, fíjense que aquí ya se comienza a dibujar el intestino y hay una dilatación intestinal. Normalmente el intestino no se logra ver porque mide 3 centímetros, pero aquí ya está dilatado, llega a medir como 5 a 8 centímetros. Entonces, ya se ve. Esta, por ejemplo, es una imagen de intestino dilatado, un hilo paralítico. Hilo paralítico. Aquí, fíjense, el intestino totalmente dilatado, si ustedes lo medirían esto, aproximadamente va a estar midiendo unos 10 centímetros, ¿no? Entonces, hay un abdomen, hay una dilatación intestinal. Entonces, en el cuadro oclusivo alto, principalmente vamos a encontrar dos imágenes, tres imágenes muy características de la oclusión intestinal alta. ¿Cuáles son? Las imágenes en pilas de moneda. Estas imágenes son las imágenes en pilas de moneda. Es como si estuvieran moneda sobre moneda, ¿ya? Otra que vamos a encontrar, dilatación intestinal. El intestino va a estar dilatado, ¿ya? Entonces, va a haber imágenes en pilas de moneda y dilatación intestinal. Y algo muy importante es los niveles hidroaéreos. Estas rayas que ven aquí, que no se llega a ver, es como si una regla pasara por ahí, eso se llama niveles hidroaéreos. Entonces, esas son las tres imágenes características de una oclusión intestinal alta. Imágenes en pilas de moneda, dilatación intestinal y niveles hidroaéreos. Pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen, jóvenes. Son las imágenes características. Cuando ustedes vean estas imágenes en una radiografía de abdomen de pie, es una oclusión intestinal alta. Ténganlo por seguro, ¿ya? Entonces, ahí vemos cuadro oclusivo alto. No vamos a ver el cuadro oclusivo bajo. Ya les dije, lo vamos a tocar cuando veamos este color, ¿ya? Entonces, eso quería mostrarles de imaginología y rayos X. No sé si tienen alguna consulta de rayos X de abdomen que me estaban preguntando. Entonces, nos quedamos acá. Entonces, prácticamente, esas son las imágenes que nosotros vamos a encontrar. No vamos a tocar intestino grueso, porque en intestino grueso vemos otras imágenes que lo vamos a ver cuando veamos intestino grueso. En el fecaloma, las imágenes en miga de pan. Y en el vórbulo, las imágenes en granos de café, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando hay estrangulación, hay pocos niveles hidradarios, puede haber ausencia de válvulas coniventes. Y la radiografía no cambia de localización, ¿ya? Se puede ver líquido libre intraperitoneal por el acúmulo en la pelvis, que es el signo de la oreja del perro. Y asciende las gotieras paracólicas, que son los signos del flanco. Son imágenes homogéneas de densidad de agua. Ahorita les voy a mostrar. O sea, se puede ver ilio biliar, cuando es un cálculo el que está ocluyendo el intestino. Entonces, se puede hacer imágenes con contraste, sí se puede, pero no es la mejor indicada, porque probablemente no va a pasar el contraste, ¿no? Obviamente no va a pasar el contraste. Y eso más bien te puede provocar una toxicidad en la oclusión intestinal, o sea, le vas a aumentar más, digamos. Muy útil en el diagnóstico de otrusiones intestino delgado, tanto del nivel como de naturaleza de la obstrucción. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, jóvenes, para terminar este tema? Hacemos la anamnesis. La historia clínica es preponderante en esta patología, para nosotros saber la etiología de la oclusión intestinal. Hacemos nuestro examen físico, ¿ya? En nuestro examen físico del paciente, vemos si hay ruidos hidroaéreos, el abdomen debe estar distendido, los ruidos hidroaéreos aumentados o disminuidos o abolidos. Y podemos hacer estudios de imagen como la radiografía, ecografía, tránsito con contraste y tomografía axial con fatalización. Vuelvo a mostrarles las imágenes características de oclusión de intestino delgado, imágenes en pilas de moneda, niveles hidroaéreos y dilatación intestinal. Aquí vuelvo a mostrarles, fíjense, lleno de niveles hidroaéreos, dilatación intestinal, imágenes en pilas de moneda. Aquí, igual, niveles hidroaéreos, imágenes en pilas de moneda, dilatación intestinal. Entonces, prácticamente una oclusión intestinal. Laboratorialmente, vuelvo a repetirlo, solo el hemograma nos va a salir leucocitosis y es importante hacer el ionograma para ver cuánto de potasio hay o cuánto de sodio, para ver el desequilibrio hidroelectrolítico. Puede haber hiperamilasemia, que son hallazgos frecuentes en el hilo mecánico. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué vamos a encontrar lo positivo? Leucocitosis, hemoglobina, hematocrito, proteínas plasmáticas también se puede pedir. Electrolitos es lo más importante, el ionograma. Y la gasometría arterial en caso de que el paciente esté con una falta, o una disnia, o una dificultad para respirar. Orinas y otros que forman parte de nuestra gama de laboratorio. El tratamiento jóvenes en la mayoría es quirúrgico. Ya, ¿cuándo no es quirúrgico? Cuando la oclusión intestinal es de causa funcional por el postoperatorio, por ejemplo. Que en el postoperatorio no le hayamos puesto mucho líquido al paciente y está empezando a hacer una oclusión intestinal funcional, ¿ya? Entonces, en estos casos, no es quirúrgico. Tú lo hidratas, le pones su potasio y el paciente mejora, ¿ya? Pero la gran mayoría es quirúrgico, ¿ya? Porque es de causa de, como les digo, de una hernia, vidas y adherencias, entonces todo eso, ¿no? Y entonces, aquí vemos, en el hilo paralítico, el tratamiento es médico. Es en el único. Que les digo que le ponen su suero, le ponen su potasio, su sodio. O sea, ven toda la parte del ionograma y restituyen todas las necesidades que tiene el paciente y ya, mejora con eso. Cuando la obstrucción es de intestino delgado por brida, hernia encarcerada, el tratamiento, en la gran mayoría, es intervención quirúrgica. Entonces, ¿tú cómo comienzas? Primero le pones tu vía, como médico general, tú pones tu vía, le pones una vía periférica, lo hidratas al paciente, puedes poner antibióticos profilácticos, algo para el dolor, porque probablemente vas a estar con dolor por la distensión abdominal y por la éxtasis intestinal. Y también puedes ponerle someprazole. Entonces, y una zona nasogástrica, eso es muy importante, eso te va a ayudar bastante, ¿ya? Y luego, ya el tratamiento quirúrgico, pues, se encargará del cirujano. Como nuestra materia no es patología quirúrgica, ni técnica quirúrgica, eso lo van a ver cuando vean técnica quirúrgica. Pero, para que conozcamos un poquito qué se hace, muchas veces, cuando son bridas y adherencias, solamente se vuelve a debridar, se vuelve a desunir, se dice, a los intestinos, ¿ya? Y cuando es una hernia, un tumor, cuando es una hernia, hacemos una reducción. Quiere decir, sacamos la hernia y cerramos el orificio herniario. Cuando es tumor, hacemos una estripación. Y cuando ya hay asas necróticas, ya reseccionamos esa parte del intestino que está estenosada, ¿ya? Entonces, quiero que recuerden del anterior caso clínico que hemos visto que era la hernia diafragmática por un colon, que prácticamente el colon se fue por el hiato esofágico y prácticamente ocasionó una oclusión intestinal, en este caso, del intestino del colon, ¿no? Entonces, prácticamente ya se necrosó. Lo siguiente después es la necrosis y la perforación. Se puede hacer aspiraciones endodigestivas hasta restablecer el tránsito intestinal, control de diuresis, PBC, el balance hídrico y el ionograma, si es preciso prolongar el ayuno. Y, este, podemos hacer, este, nutrición parenteral, porque el paciente va a estar mucho tiempo en NPO. Entonces, puede hacerse profilaxis antibiótica y nutrición parenteral, ¿ya? Estos son los tipos de cirugía. Perdón, está pasando un avión. Entonces, podemos hacer unas restricciones del intestino. Y eso ya lo van a ver en patología quirúrgica, jóvenes. Creo que con eso hemos terminado. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el tema. Es un tema muy bonito. Van a ver muchas veces este tipo de patología en su vida cotidiana médica. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. No, doctora. ¿Todo claro? ¿Les quedó claro la parte de radiografía? Les voy a pasar las diapositivas para que ya vayan viendo eso, ya vayan recordando. Porque para mí eso es muy importante. En el examen incluso les puedo poner una radiografía con un caso clínico. Entonces, ustedes tienen que reconocer la radiografía, ¿ya? Eso ya no les voy a enseñar yo porque se supone que ya lo han llevado en imaginología, ¿ya? Entonces, con eso, jóvenes, hemos finalizado. Que tengan unas buenas...